¡Suscríbete! ¡Ramsley Crabes! Un aplauso para Ramsley. ¡Ramsley, feliz de tarde! ¡Suscríbete! ¡Ramsley está... ...pues nangco no importa no conocer... ...ya quien no conoce Ramsley Crabes... ...dj hay una radio mas... ...antó me díngkú... ...yama vosang pabing... ...hinter staff di Radio Mas... ...paso un buen trabajo vosang así, ya sabrá... ...vosang así un buen trabajo... ...me díngkú... ...un tremendo trabajo vosang así... ...es buen trabajo vosang? Esa es la parte principal, seguro... ...sobre un momento que se presenta... ...vosang que salga... ...no está entretenido... ...andó informándolo pero... ...vosang que da un aliento de... ...tranquilidad para... ...seguro las familias que tienen en el corazón... ...están contándo a San Martín... ...pues sentirse... ...es decir... ...hay gente que está... ...tene cuenta... ...y vivas con nosotros en el momento de aquí... No, no, no. Pero si te dice que tu campanita o una buena causa para ayudar a la ayuda de Saint Martin. Pero si te dice, ¿cómo vas a bien que hay? Sí, yo me he visto que en el momento que me haces de desarrollo de la internet y la red social de Houston. Pero cuando hubo un momento en el momento en que hubo un trabajo en el momento en el momento en que hubo un trabajo en el momento 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 en la situación de Houston. en Texas, presentaron Irma. Irma comenzó a vivir su vida, tiki, 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 tiki. Llegó en el momento en que la mesera va a tocar y afectó la que nos puso en el momento. En el momento en que no se sabe que la gravedad está viviendo. San Martín. En el momento en que me dijo es que hay un ser que está cerca de nosotros. San Martín es una isla que pertenece junto con nosotros en el reino. Entonces, me dijo que no se sabe, imaginaba si es algo que estaba con nosotros. Con nosotros lo estaba aquí. Entonces, en el momento en que me llegó, ya viernes, junto con Darwin Borscott y también Jeff Terrell y Luciana, que estábamos conmigo durante mi programa y también en la radio más. Entonces, me dijo que no hay una ayuda. Entonces, mirando la situación que la gente le dijo en San Martín, no tenía un maestro de ayudas. Todos los tipos de ayudas ayudan a llegar a volver. En mi, no. Entonces, en el año 95, con Luisa afectada, entonces, 22 años pasados, tenemos más o menos un periodo de 10 años para recuperar el daño con naturaleza por 13 años. Entonces, hasta 22 años, en el momento en que la gente acaba de pasar, que no está viviendo de una situación normal. Entonces, apresenta Irma. Entonces, no tengo un startup de nuevo. Entonces, en realidad, en realidad, nos podemos dar materiales, nos podemos dar panas, nos podemos dar comida, etc. entonces, tenemos un saludo de nuestra y, en realidad, nos podemos dar un saludo de nuestra red social, y, 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 para comprar por 50 florinos. Porque en los 30 florinos, la bebida es un pot que nosotros vamos a comprar y eso es una gran necesidad y también nosotros vamos a entregar a mucha gente en la escuela y también gente no tiene más edad. Por eso, no tenemos esta ayuda. Por eso, no tienes nada. No tienes nada. Es un lugar que hay que cambiar. ¿Alguna forma única para comprar una blusa? Sí. Es una muestra, ¿verdad? San Martín que no está apoyando. ¿50 florinos para la blusa? Es un precio muy simbólico. No tenemos 50 florinos para el t-shirt. El t-shirt, en la producción, tiene más o menos 20 florinos. Entonces, 30 florinos. Es un t-shirt de buena calidad. Pero yo creo que es un t-shirt que realmente tiene una iniciativa de comprar aquí. Ya sabes, cuando se hace un año pasado. La campaña ya está en octubre, desde el 7 de octubre, y entonces me van a comprar el t-shirt. Si se han vendido todos los t-shirts, he debo mostrar cada vez. Deberíamos comprar el t-shirt aquí también con Martin Strong. Entonces, si hay gente que apoye la campaña, no me va a permitir. No te agradezco. ¿Cuál t-shirt van disponible? En la radio más. En la radio más. Solo que no se pone un centro, que no tiene opción de tal y tal y tal y tal, no, Radio Mas. Que si vos sientes que, hey, me quiero aportar, me quiero ayudar de forma a que no voy a comprar mercancía o algo, que también es bueno, vosotros tienes que decir, hey, me tengo tiempo para me hacer aquí, me quiero tener un t-shirt también para poder demostrar esos tiempos que me tienen para San Martín, entonces, welcome, entonces, está en la Radio Mas, desde el lunes para el viernes, de nuevo ordenamiento para cinco horas de tarde. Si uno de los que hay más información, ¿no? ¿Cómo podemos llamar o tomar contacto con vosotros? Por bellos, también, 676-8839, que es mi número mes, podemos llamar también en la Radio Mas, que es 3-8-49-97, entonces, contact, Instagram, Facebook, todo lo posible, Rams y Crips, entonces, nos podemos dar contacto. Sí, porque es más información, tenemos más información. Así que, por favor, para ver nosotros, con nuestro kobe de Hechec, llevare aquí. Gracias, aquí y nos vemos. Así que, por favor. Síguro. Maneba a ver saldrá a la población de la comunidad que ahora tengo goza, pero también ahora es momento de más necesidad que vosotros tenéis. Exactamente, con tu, ¡papá y, en el programa con mi tbana, con mi tbana, a un par de tiempo que trabaja en la Radio Mas, cuando te quale, que es lo que es el 29 y estaría entretenida, entonces, Cuando me dices que me dices, me dices que no me dices. Me dices que me dices que no me dices. Me dices que no me dices. No me dices que no me dices. Pero no me dices que no me dices. Eso es lo más importante. Gracias por ver el video. En este mes acabo de conversar con él. Tocando una campana. Una buena cosa que tengo. Para ayudar a la persona. En la Finsmartin. Que me puso un t-shirt en Radio Mas 99. Permitirnos que el espacio comercial pasó. Y me gustó. Comenzar a la esquina de Papia. El calor que nos tiene aquí. Es una cosa mía para moverte. Después de pausa. El calor que nos envía. Mucho cholera, mi boca. Mira. Las calles losuevos. Las calles las calles figuras. No! Ni. Si herera. Ni. Ni. Si. .-